Me quedé en la espera del fondo musical que nos indica, por eso fue que me quedé así. Bien, mira Carolina, hay tantos temas por los cuales como comunicador y como preocupado ciudadano debiéramos de tocar, pero sobre todo con el interés de que haya un orden crítico social para que no nos dejemos confundir. Todo dominicano que hasta la fecha ha sido testigo de excepción de los tantos traumas y vaidenes de la política nacional se ha podido dar cuenta cuáles temas han sido infundados, cuáles temas han sido para mantenernos una opinión pública en expectativas, cuáles temas han sido reales. Y cuando hablamos de la política dominicana, el gobierno ha tenido una participación política muy activa, pero sobre todo proselictista, es decir, para fines de alzar bandera para continuar en el poder. aparentemente los trastornos que teníamos hace más o menos 15 o 20 días atrás, o un mes va a ser ya de la no reforma, yo decía en mi humilde opinión que eso solamente era una etapa, solamente era una etapa, ¿por qué? Porque a pesar de que el presidente no habla o no hablaba, había enviado unos delfines y yo expliqué quién tenía calidad en la humanidad por referencia histórica, óigame esto, en la humanidad, en lo que conocemos de los estados o de las luchas políticas en los estados, desde la monarquía, cuando Francia se habló por primera vez del delfín como un descendiente del monarca, el delfín un descendiente del monarca o aquel fiel servidor del monarca que se asemejaba más a sus intereses. ¿Nos recuerdan que lo hablamos? No así erigirse aquí como un líder tal de niveles como lo que tuvo Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez y que tanto por Peña Gómez se tuvo personas que podrían ser los sustitutos y esto lo aprovechó Hipólito Mejía cuando en el 2000, con un voto sentimental, el PRD votó por Hipólito Mejía y le ganó a Danilo Medina. Con Balaguer se dio en dos ocasiones lo mismo, pero Balaguer no señaló a nadie, con excepción del 96 cuando señaló junto a Juan Bosch al último delfín que hayan señalado líderes de la estatura de quien me refiero, Balaguer o Juan Bosch. Y yo me pregunto, le pregunto a ustedes, ¿Danilo está a nivel de la estatura de Juan Bosch o de Balaguer? No, jamás. Porque el propio contendente más cercano es el presidente de su partido y los niveles de preparación y los niveles de intelectualidad de Leónel Fernández son incomparables y jamás cercanos a lo que pueda diseñar Danilo Medina. Por lo tanto, está cerrado para ese tipo de líder el de preparar delfines y lo ha demostrado hoy que el plan fue matado, como dice el mismo Danilo, morido. Morido. Por la estrategia. La estrategia era mandar adelante a estos mozalbetes de las políticas de Danilo el más aguerrido el más rabioso el de Moca que nunca me acuerdo Amarante Baré Andrés Navarro Andrés Navarro que es un tipo de mucha decencia de mucha preparación que ha demostrado ser un administrador y me ha gustado su forma porque desde que lo vimos en el escenario por primera vez después de ser secretario general del ayuntamiento del distrito mientras yo era regidor lo conocí en Santo Domingo y fue el primer secretario adscrito porque la ley lo traía como un mecanismo de un representante interno del alcalde en todos los quehaceres cosa que no pasa aquí tenemos un secretario general del ayuntamiento que no ejerce la función lamentablemente somos amigos pero debiera de tener responsabilidad y salir de esa función y dejar que la función tenga sentido en el organigrama no solamente cobrar un salario y hago este recuento y sigo por Domínguez Brito hago este recuento para ir socializando y introduzco la del secretario general porque aquí en San Francisco hay un secretario general y nadie sabe del secretario general pero sigo con los delfines Domínguez Brito que fue a la sazón tanto el procurador de Lionel como el procurador de Danilo que en el momento que Danilo negociaba en la tarde de ese miércoles o jueves si mal no recuerdo a las 6 de la tarde daba una rueda de prensa el procurador Domínguez Brito diciéndole al país que él no va a someter a Feli Bautista porque él no cree en esa Suprema a partir de ahí le mandó los demonios a la Suprema y desde entonces Mariano Germán y demás estuvieron en el filo de la navaja trastornando un poder del Estado que debiéramos de preservar siempre a pesar de las debilidades y que un poder no haya injerencia en el otro pues entonces ese día yo le dije a Domínguez Brito por Dios Domínguez Brito sé más serio tú no lo estás procesando porque esta tarde a las 2 de la tarde en el Palacio Nacional me refiero a aquella época se estaba definiendo entre Danilo y Feli Bautista que Feli Bautista era el candidato se dan cuenta por qué no se produce una indicación de quién es el Delfín pero Danilo entonces con su estrategia que le armaron ha puesto a todo esto como que pueden ser los posibles recibidores o captadores de la atención de Danilo para ser el candidato a la presidencia de su preferencia pero entre ellos está el más potente que para mí es Reinaldo por la experiencia política la estatura y el nivel dentro de su partido el primero que reacciona después que fue un servir de Danilo en este proceso en imposición en reunirse con un grupo de los del miembro del comité central del comité político en el propio sede del comité político fuera del mandato de Leonel Fernández un desastre todo eso se hizo en este país hace un mes atrás y Reinaldo recibe la estocada y reacciona y hasta le llama al presidente que no fue sincero y ayer sale en la comunicación que los delfines no se van a retirar ¿por qué? porque Danilo sí mandó un delfín propio que es Gonzalo Castillo un hombre sin estatura política más que un gran comerciante del negocio de la aeronavegación una empresa muy bonita pero nada que ver con la política ni con el servicio público porque hasta arrogante se ve y es un tipo de poco hablar entonces cuando eso tenemos cuando eso tenemos tenemos una llamadita en el canal Francis buenos días Francia ¿cómo estás? bien ¿estás hoy? mira escúchame que te voy a sacar del tema que es lo que me lo permita bien adelante ustedes me digan ¿qué diferencia hay entre lo que es la juca y el cigarrillo electrónico? para que me den la respuesta porque es una rastrería muy buena pregunta me dejaste eso dice que se prohibió en este país dice que se prohibió pero usted va hasta la piscina que usted vaya a cualquier sitio ahí está la juca y no solo están todas yo no me preocupo porque la use simplemente porque veo la situación como se está dando en nuestro pueblo yo vi un señor allí en un sonata blanco con un cigarrillo de eso es una cuestión como le llaman y ese señor era cerrado con los cristales uno por dentro oye ese tigre tiraba unos copos y yo decía Dios mío pero ¿cómo es posible? y es que la gente se quiere intoxicar y morir entonces contamos con un país de enfermos de borrachos mira lo que pasó en esa cabaña para los muchachos jóvenes llenos de cocaína y de droga muriéndose y así entonces estos muchachos van en motores a veces tirándole ese humo a las personas que van detrás así es entonces ¿qué es lo que está pasando en este jodio? no se está cumpliendo por Dios doctor no se está cumpliendo los benditos padres que son yo creo no sé cómo llamarlo pero los adultos también porque vemos los adultos en el lugar los padres han perdido efectividad eso es lo que le están enseñando a los muchachos por eso que cada vez que me dicen que la juventud es el futuro no lo están no lo están manipulando a los jóvenes gracias doctor mira Francis mira entonces bueno sí para no interrumpirte en esa parte doctor no hay diferencia en esos dos porque es lo mismo lo único que uno es portable y otro es de mesa mira entonces a todo esto se reactiva una especie de estrategia en favor de Gonzalo que rompe todo el panorama de los primeros seis pero él dijo que no ayer o antes de ayer que él no es ningún del fin del presidente Medina bueno pero si le gustó y lo ha referido en otras ocasiones torpemente porque no tiene estatura política Gonzalo es un un aprovechado de la política y quienes son los que son fieles al presidente obviamente que tienen que ir por la corriente pero se ven ya ausentes del favor de ese grupo de militantes de ese partido respecto a los demás que he mencionado incluyendo a Reinaldo Párez Pérez que ha estado muy incómodo con esta situación mientras tanto Leonel supera y se eleva porque ha sido así siempre eso es un liderato poco usual de estos tiempos pero es un liderato Leonel Fernández se repone bastante bien frente a ese grupo y frente a la estrategia que yo creo que se marcó con el discurso del presidente Medina yo no voy pero tú tampoco irás eso es lo que yo veo que se ejerce desde ese sector siendo compañero de partido y viendo que la madurez experiencia y sobre todo decencia de Leonel Fernández lo ha demostrado que mientras le tiran bombas él prefiere emitir juicios de de bonomía y de consenso que es lo que debe ver una población que a la vez está atrapada en esa publicidad poderosísima desde el gobierno que lo reviste lo reviste de realizaciones pero con la imagen del candidato que está parece ser puntero entre ellos no así hacia la opinión pública porque sabemos que no irá a ninguna parte cuando se actúa de la manera que han actuado hay que verlo hay que verlo desde esa óptica y saber que los lideratos no se inventan y que las cosas se van ganando y no se imponen por publicidad ni por el que más gaste y ojo pueblo tiene que entender a partir de este momento cuál será su participación al votar no es por lo que más me den sino por lo que nosotros identifiquemos en cada en cada candidato en nuestro pueblo alcaldes regidores diputados no por lo que den porque si seguimos aprovechando lo que nos dan un día dejaremos de lado para ver que se nos entregue lo que nos pertenece por derecho seamos votantes conscientes y ciudadanos empoderados y aquellos que se merezcan en el rechazo rechazarlo no votar aunque usted pertenezca al partido que sea esa es mi opinión de este día de mañana chai jajaja la 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 시 las en la para ver si le